La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lidia López Aguilera, invitó al público tabasqueño a que asistan a la puesta en escena a la fábrica de Santa que se presenta en el Festival Navideño 2017. A través del programa radiofónico y televisivo Familia DIF Nuestra Familia, señaló que el llevar a cabo este festival es parte del agradecimiento a todas las familias de la entidad por el apoyo brindado durante este año. Y para nosotros este festival es muy importante, es una forma de dar las gracias a las familias en Tabasco por un año más en el que hemos trabajado juntos para que este estado salga adelante. Y bueno, Familia DIF, Nuestra Familia, pues es ahora sí que la ventanita, ¿verdad? Para agradecer de todo corazón y decirles a todos los niños cuántos los queremos. Por su parte, el actor Tomás Castellanos platicó sobre la producción de la obra de teatro dirigida para toda la familia. Entonces, la fábrica de Santa tiene nueve años haciendo este espectáculo con la coreografía de uno de los mejores coreógrafos de México. Mis compañeros no me dejarán mentir, el maestro Memo Telles. Los arreglos musicales y todas las canciones hechas por Jordi Balbusch, que es un músico brillante. Y bueno, por supuesto, la producción de Rodrigo Renovales que ha estado. Vemos como los papás y los niños se relajan, se ríen y para nosotros es muy satisfactorio hacer este trabajo. Al igual que para Rodrigo, que es nuestro productor, que tiene ya todos estos años haciéndolo. En uso de la palabra, el actor Manuel Bermúdez subrayó que esta obra tiene un mensaje particular, ya que engloba todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Es una obra tan completa que habla de todo, de un trabajo en equipo, del amor a la familia, de cuidar al planeta. Aquí, por ejemplo, hace unos días tuve la oportunidad de ir al Museo de la Venta y a entrar a ver a los animales y demás. Y cuando dicen el mensaje de no tirar basura para cuidar a los animales y todo, me acuerdo de lo hermoso que vi y dije, no, pues realmente aquí en Tabasco tienen mucho para poder cuidar todo lo que tienen. Entonces, el mensaje es para el más chico hasta el más grande. Toda la familia se lleva un mensaje de este musical. Para Maite de Samaniego, la obra musical presenta un mensaje de conciencia en el cuidado del medio ambiente y el rescate de los valores. Es una obra con mucha conciencia en cada una de las canciones. Cada canción te deja un mensaje diferente, trabajar en equipo. O sea, no solamente es el espíritu navideño de unión, de familia, de convivencia, sino también mensajes en cada una de las canciones y además de una manera muy didáctica y dinámica y con melodías súper pegajosas. O sea, no ha habido persona que no salga cantando alguna de las canciones. La obra de teatro musical La Fábrica de Santa estará en la entidad hasta el 30 de diciembre, por lo que la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lía López Aguilera, reiteró la invitación a los niños. Es tan importante que nuestros niños vayan al teatro, convivan, escuchen cómo los demás se ríen, porque es desarrollar también esa parte de ellos, esa parte emocional y espiritual que la tenemos todos los seres humanos. Yo digo que todos los seres humanos tenemos todo. El festival navideño que se realiza en el Parque Tabasco Doramaría tiene un horario de 4 de la tarde a 10 de la noche. Noticias TVT.